Es preocupante la situación que se registra por estos días en el departamento de Boyacá en lo que tiene que ver con el aumento de precios de los productos pertenecientes a la canasta familiar que se han visto afectados por el paro camionero. El norte del departamento ya sufre los rigores por la escasez de gasolina, problemática que también se ve reflejada en los municipios de Paipa, Duitama y Sogamoso. En la capital boyacense ya se prendieron las alertas por la disminución del combustible que frenaría el transporte público e intermunicipal en esta región del país. Hemos mantenido las vías en el paro agrario sin bloqueos. En este último par hemos tenido dificultades con los camioneros a pesar que firmamos un acuerdo con ellos que íbamos a dejar transitar alimentos no perecederos, servicios públicos y demás. En algunos lugares hay incumplimiento. Quiero enviar un mensaje desde acá, como no había estado públicamente, y decir que este gobierno es un gobierno amigo del diálogo social pero tampoco se la deja montar. Y tomamos la decisión con el coronel Vaquero de con caravanas de policía y de ejército estamos ingresando camiones a Boyacá con combustible. Ayer ingresamos cinco caravanas con combustible. Estamos transportando los alimentos y no vamos a permitir que nuestros niños queden ni un solo día sin alimentos y alcalde les pido el favor, en eso no podemos ceder y nuestros niños no pueden quedarse ni un solo día sin alimentos y en eso estamos comprometidos. Ayer estuvimos en la Asamblea de Gobernadores ayudando a que se viabilice el diálogo con el gobernador de Nariño que tiene una dificultad. Estamos promoviendo también que los gobernadores podamos ser garantes y solucionar este problema pronto. La preocupación aumenta puesto que los campesinos del departamento se solidarizarían con el gremio transportador para que el gobierno nacional ceda en el acuerdo de compromisos que les favorezca a los gremios. Al transcurrir de los días, algunas manifestaciones e intentos de bloqueos en las vías se han registrado, noticia que preocupa a propios y turistas, puesto que de no encontrarse una pronta solución, se agudizaría la crisis en el departamento de Boyacá.